Mi brother, estamos contigo, eres solito, que rico, eche de cumbia Y ya no es vida, te amo ¡Vamos! ¿Quién está solito? ¿Quién está solito en casa? Estoy muy triste y solo, recordando tu partida ¡Y ahora sí, lo canto! Estoy muy triste en mi cuarto, recordando tu partida Se nos acaba el camino, de juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida, en la parte inconocida Y ahora sí, lo canto, que rico, eche de cumbia Para ti, linda Lisbeth Y esto dice... ¡Toma, toma, toma! ¡Una cervecita! ¡Saludos, es el Coca! ¡Lobos solitarios! ¡Vale, dale, dale! A la feria de Fas, estamos escuchando desde el Saquisilí ¡Cumbiazita! ¡Cervesita, licor amargo ¡Cervesita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia! ¡Y eso lo dice con el corazón! Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Saludos a San Pablo de las Lajas para Madison de Isalema ¡Ahí está! ¡Qué rico, qué rico! ¡Suéltale, suéltale! ¡Cubiesita! ¡Oye, suavecita! ¡Échale! ¡Oye, a la esquina tú, ahí está el saludo, loco! ¡Denle unita, solo unita! ¡Sigue, sigue! La voz del cañar, lo que esperabas escuchar Mi amor, no me hagas daño, sabes bien cuánto te quiero ¡Cómo lo dice! Mi amor, mucho cuidado, no juegues con mi cariño En vano, trato de olvidarte, no puedo, te sigo bien Por favor, no juegues conmigo, ese amor es puro y sincero ¡Sigue! ¡Ay, mi amor, cuánto te quiero! ¡Ay, mi amor, cuánto te amo! ¡Vamos! Escuchamos desde Río Bamba Chévere la música, gracias amigo Saludos desde Tacunga para mi esposa Mayra Y mis hijas amadas Y también para Juan Mateo y Ángeles, dicen Y también para Moxerrat ¡Cubiesita! Un saludo a la familia Ramos Acosta En Santa Rosa, acá en Ampato, gracias ¡Diore! Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor ¡Digo yo! Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos ¡Llevándote mis sentimientos! ¡Llevándote mis sentimientos! ¡Oye! Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Un saludo a la familia Roldana Yabri Obamba Saludos Vídeo Power A mis hijas Gabi Y Daniel Mano Banda El Víjaro Mario Santero Demate de Cristian El Oco Luis Estupi Mano Banda ¡Muyen! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Escucha corazón, esa es mi canción, solo para ti. Adiós Oslikes, adiós corazón, adiós corazones arriba, adiós, adiós corazoncitos, vamos arriba. Pregunta, ¿dónde está aquel amor que siempre estaba junto a mí? Yo no sé ni qué decir, ya que hablar de él me causa un gran dolor. Fácil no es volver a hablar de un pasado que fue triste para mí. Dice. Yo ya lloré. Por eso les pido que corré, no me pregunten más. Por favor. Oye, saludos para mi querida mujer, el quinto de ese güey se iguales y mil gracias. ¡Qué rico! ¡Códice! ¡Escucha! ¡Sentimientos sí! ¡Como, como! ¡Como! 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 Vaya cumpiacita peruana Vamos con sentimiento Viera que rico Vaya para Juan Carlos Palate ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Vaya saludos a la familia Un saludo de San Pablo Guanchaca ¡Echale! ¡Cubia, cubia! ¡Oye, de la pura, de la pura! ¡Sigue, sigue! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Ahora aquí están! ¡Los hermanos! ¡Oye, a quién le gusta la cumbia sureña! ¡Oye, un saludo de San Pablo de Nueva York! ¡Chino Long! ¡Ahora sí! ¡Cubia, cubia, cubia! Un saludo para Eric, Nicole, Manotua Ahí está, ahí está Para Eric y Nicole, Manotua, gracias Borrachito en las cantinas, solo por tu fulpa mujer Esta cerveza que yo debo es mi consuelo Borrachito en las cantinas, solo por tu fulpa mujer Esta cerveza que yo debo es mi consuelo amigo Esta es la estación latina para latinos en el bucto La voz del cañar Hoy un saludo, por acá dice un saludo a la familia Maldonado En el sector de Jardines, el Inca, gracias amigos Un saludo para Elovay en Houston, Texas Ahí estamos, con sentimiento power En el trito, trita, ahora ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y voy a pintar un corazón, solo para ti ¡Y eso dice! Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Hoy un saludo para Vinicio Brisco Gracias amigo Día con día desespero más y más ¡Echa la comiasita! ¡Buena! Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo un saludo Oye, saludos a allá en Lima, Perú ¡Un sintonía, gracias! ¡Ruís de la Saga! Voy a pintar un corazón ¿Cómo dice? Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por tu amor voy a esperar Y lo canto, lo canto Voy a pintar un corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? En esa parte esperaré Todas las tardes, mi amor Power Amor, amor Y eso se está poniendo riqui-tiqui, riqui-tiqui Con sentimiento Oye, saludos a allá en Vizquillí A la familia Tizalema, Cholota Bienvenidos amigos Qué recuerdos Simplemente recuerdos Y vamos a cantar, dile Cómo extraño Cómo extraño los días felices Las noches de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor Prorecía Más y más Como las flores de mi jardín Me decían más y más Y eso lo digo Cándale De pronto nuestro amor Se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Cubiecita, suavecita Oye Rosy Guarra Oye, chéle, chéle Oye, saludos a la familia Aldaz Arcos En Luz de América Dice De Luz de América De montar los fieles seguidores De Power Gracias Luz de América Muchos recuerdos Para ya Aquellos tiempos Muy pronto Nos debemos de volver a ver Gracias amigos Oye, pa Alex y la tuva Dele, dele, dele ¿Cómo dice? Tu cariño se me fue Como el agua entre los dedos Se murió Se marchitó El viento se lo llevó ¿Cómo lo digo? Este loco corazón Que te amaba con pasión Ahora sangra de dolor Y nada quiero ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo lo dice? Vete No quiero verte Me haces daño corazón Con tus mentiras Tu cariño No vale nada Ya no quiero más de ti No quiero nada No entendiste Cuanto yo te amaba Y de mi amor Tan solo queda nada No entendiste Cuanto yo te amaba Y de mi amor Tan solo queda nada ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Sé que yo soy Un cobarde por llorar Sin saber nada de mí Nadie tiene que hablar Si me encuentro en las cantinas Por quererla olvidar No es por ser ningún borracho Ni un cobarde por llorar ¡Déjenme llorar! ¡Déjenme sufrir! ¡Déjenme llorar! Yo sabré por qué ¡Déjenme llorar! ¡Déjenme sufrir! ¡Déjenme llorar! Yo sabré por qué ¡Síganme! ¡Déjenme! Y estas son mis últimas lágrimas Que son para ti ¡Mi amor! Oye la jodida casa A tiñe Ayer a Tacunga A Huaytacama La libertad Presente La voz del cañir Lo que esperabas escuchar Oye ¡Esa es mi cumbia! Estas son tal vez Mis últimas lágrimas Que mi corazón Ahora ya no siente nada Lloré Lloré, lloré, lloré Sin esperanzas Y esa es la razón Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas A ver así ¿Quién quiere cantar conmigo? A ver cantamos Y eso lo dice Se acabó Saludos Saludos Cordiales, sensitoriales Su programa Desde Guayaquil Monte Sinaí Gracias Guayaquil Hacia el Monte Sinaí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ese es el sentimiento ¡Cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia! ¿Por qué? Oiga, qué canción Esa canción Sí me trae muchos recuerdazos Aquellos tiempos Hidos y no volvidos, hermanos Gracias, amigos Fernando Zúñiga Bienvenido Saludos a Zacuecas Fernando Gracias Estoy en la mirada Ya no siento nada Siento un corazón Oiga, Carlos Zúñiga Mi brother Ayera Tarazana Mi caigua Códice Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a 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 ti Oiga, por qué? ¿Por qué? Sentimiento para cantar Que agua bella Oiga, mi amigo Víctor Ryuchia Saludazos Sentimiento para cantar Que agua bella Trae para ti Sentimiento para cantar Que agua bella Buenas saludos de Huachi, chicos Gracias, Norma Terenchana Que agua bella Trae para ti ¡Cumbia, cumbia! Dele, dele, sí ¡Lo dice! ¡Hey amigos, acompáñenme! Pero solo se puede lograr Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Hey amigos! Amigos, yo te pido por favor No quiero que me hagas recordar Dile, por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Hey chale power! Por ella, seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Oye, saludos para el amor de mi vida! María la Troya ¡Oye chamo laten? Oye chamo fermio ¡Hey está con todo el corazón! ¡Para ti! ¡Oye saludo a la familia Y la toda del barrio, el porvenir De la música Saludos para los super panas, gracias Echa, echa la power Cubiecita bonita Y con más fuerza A ver Ser ciudad Que riquitiqui, riquitiqui, corazóncito Oye, Jessica, Humana, gracias Tiene power Oye, Marcelo, abraza ese like ¿Dónde sale esos likes esta noche? Qué rico, ¿ah? Suena, que suena mi cumbia Y ahora sí lo dice Comenta ya por ahí Tú tienes Tú tienes otro amor Pues dime Dije la gente que tú caminas De brazos con otro amor De cara Si es así Yo buscaré otro amor Urgente Nuevo amor para mí Si es así Te descaré Otro amor Urgente Tu nuevo amor para mí Seguimos Sí Ahora Oye, qué recuerdos de esa canción Tormentos Oye, escucha, escucha Oye, saludos desde Biblián Gracias, amigo La gente de Biblián Biblián Oye ¿Cómo lo digo? Hace un día de verano Me abandonaste Lloré, lloré como un niño Como un cobarde Oye, gracias, amigo Monse Guzmán, gracias Tormentos y tus caricias Fui muy dichoso ¡Ya eso lo dice! Cervezas y cigarrillos Serán mis amigos Las noches y tus recuerdos Serán mis tormentos En esta compra que brindo Disipo mis penas En el humo del cigarrillo Se irán tus recuerdos Tormentos del día Tormentos del día Tormentos del noche No hay paz en mi alma Gracias, Natalí Suavecito, suavecito A ver dónde estaban los solteros ¿Cuántos solteros hay esa noche? Acá en el Facebook de Power ¿Qué dice Power? Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el dimenso amor que llevo de mí Eso lo dice ¡Viene! Ahí Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que pronto no le das Ay, 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 ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por esos besos dulces Que pronto no le das Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Listo, dice! Hay un saludo a Camila Guamán De parte de Nelly ¡Vamos arriba! Un saludo para Stalin En solitario Y Carlos En tizaleo Un volumen Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad La voz del cañar Lo que esperabas escuchar Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron Un gramado Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Un saludo a Chene Santuario Para mis dos amores La voz del cañón Y la voz del cañar Y la voz del cañar De todos mis amores De todos mis amores De todos mis amores Manceno, al darse saludazo Mi único amor fuiste, mi último amor, fuiste, mi único amor, ay, 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 mi último amor. ¡Sigue la power! ¡Oye! ¡Adiós, saludos para mi esposa y mi hija Kerly Morales, en patate! ¡A la madina! ¡Gracias, patate! ¡Bienvenidos! ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Riquitiqui, riquitiqui, mamita! ¡Mamita! Y vamos a cantar. A ver cómo canta. A ver, cantémosle, cantémosle. ¡Con sentimiento! Sufriendo estoy, te sentiría y que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado. Y pensar que te di mi cariño. ¡Y lo digo! Y mi amor fue solo para ti. ¡Lo canto, lo canto! Y pensar que te di mi cariño. Y mi amor fue solo para ti. ¡Y eso lo digo! Pero siempre, siempre me engañaste. Jugaste tú con mi sin ser amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira. Que destrozó mi corazón. ¡Huele que rico que estamos a sacar a vos el callar! ¡Chumbia la vida! ¡Hace lo buena cumbia, cumbia, cumbia! ¡Huele que rico que estamos a sacar a vos el callar! ¡Qué rico que estamos a sacar a vos el callar! ¡Y que siga! ¡Eso! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! Y vamos a bailar. ¡Qué rico, qué rico! ¡Sabor! Y ahí es el cartero El cartero ha llegado y trajo una carta He ido y me dices olvídate de mí Mi vida se extingue leyendo tu adiós Y esa carta es del fin que pudiste amar Y ahora si vamos recordando viene Hay cartero, hay cartero, llévate esta carta Y en ella le digo no te olvidaré Recuerdo lo llevo por dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Oye saludos mecánicas de precisión y torno Tandazo en Balacatos, gracias Saludos cerquero a la familia Calapiña Tipán Esa huele la música A la gente de Cunchabamba Para el barrio Gino Y lo dice Entregale esta carta Y dile que la quiero Cartero por favor Entregale esta carta Y dile que la recuerdo Oye saludos Oye saludos para los ratos locos Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mi yo pensé Que me amaba Más no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Y eso lo digo Cuando pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Cumbiacita Por siempre Cumbias o beber Un saludo Buenas noches Para la industria metálica Metálicas Dice Alvance De la tacunda Gracias Cumbias Óyelo Oye para la taligua y a Samin Ahora si la cumbia Con sentimiento Una copita de vino Nada más Ay 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 A eso corazones Corazones Jessica Humala Allá sale Allá viene Una copa de vino Que me hace recordar Un cigarrillo Me hace llorar Una copa de vino Que me hace recordar Un cigarrillo Me hace llorar Es por tu amor Donde estás corazón Es por tu amor Donde estás corazón Pregunto por tu cuerpo Y mi amor Donde se fue Y nadie me da una respuesta Pregunto por tu cuerpo Y mi amor Donde se fue Y nadie me da una respuesta Y esto lo digo Es por tu amor Donde estás corazón Donde Es por tu amor Donde estás corazón Brasil Ay que recuerdos hermanos Vamos los recuerdazos Arriba A ver a quienes te recuerdos De estas canciones Vamos arriba A ver esos likes Víjate gente Échale un like Aplácele Aplácele Ahí hay eso Y eso lo dice Porque aún siento tus labios Besándome Porque siento esa mirada Quemándome Porque te imagino tanto Abrazándome Amándome Queriendome Si tú No estás aquí Estás Lejos de mí Y lo dice Más allá de amor No seas así Lo digo Que mi corazón No puede más sufrir Más allá de amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Oye Vaya Un saludo a las familias Y fuera Vaya A mí Allá en San Golquí Gracias San Golquí presente Allá en la tierrita De los raros Bienvenidos Oye Corazón Basta ya Mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Más allá de amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Oye Que sentimiento Como dice Cumbia 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 Los trajes Siempre contigo Oye Un saludo a el chat Cumbia Cumbia Como amigo Oye Power Me dices Me dices que te vas Pues andamente No vuelvas a cruzarte En mi camino Oye Que recuerdo Te dices que te vas Pues andamente No vuelvas a cruzarte En mi camino Y eso lo dice Que quise con gran pasión No me abandono Tú fuiste mi adoración Mi único anhelón Porque te alejaste En mi será muy triste Más tarde Como olvidar Nuestro cariño Cuando te conocí Me prometiste Por haste quererme Siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Por haste quererme Siempre Eternamente Yo comprendo La razón De tu abandono Puesto que nunca Te di Ningún motivo Será tal vez Por falta De mi pobreza Si es así Vete No vas Buscar Y qué Otra Otra Yeah Yeah ¡Qué música! ¡Qué hijo Encuente De música! ¡Échale corazón! Oye ¿Quién está solo Y triste? A ver Vamos arriba Mi corazón ¡Qué música! Vamos a ver Esos likes Esos likes 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 ¿Cómo dice? Échale power Mi corazón Está sufriendo Por culpa de él De una mujer Que no me supo Corresponder Mi corazón Está sufriendo Por culpa de él De una mujer Que no me supo Corresponder Gracias amigo Milton Asas Gracias hermano Lido Hacia los saluditos Ahí está por usted Gracias Nataligo y Asamín Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo lo bueno Escuchas aquí La voz del cañal ¿Por qué? ¡Oye! ¡Vamos arriba a la mano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Chichita! ¡Oye, chichita para mi chiquita! ¡Dice! ¡Ay, que riquitiqui, riquitiqui! ¡Viene Power! ¡Cómo! Para México Con mi cariño A testigo de Robestart Oye, que sentimiento ¡Ah, venga! Ya presento tu cejada Con el alma derrotada ¡Epa! Pues ya viste que la vida Que se iba a ser fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida ¡Ja, ja! ¡Gracias, Carlos Faucar! ¡Liene, llene 100%! ¡Buena música! ¡Y eso lo dice! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima a mi amor! ¡Escucha! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! ¡Qué lastima a mi amor! ¡Sí! ¡Sí! Presentamos nuestro volumen 26 ¡Chichita, Chichita! ¡Y todo el mundo! ¡Con su excelencia! ¡Coife! ¡Cogestar! ¡Oye, póngale, póngale! ¡Y Araceli! ¡Producciones! ¡Hey, hey, hey! Oye, recordando éxitos De la buchillita ecuatoriana ¡Ayele! No me critiquen por favor Si estoy tomando ¿Cómo? Tú no comprendes el dolor Que estoy pasando ¡A ver, es el ay, es el ay! Por culpa de una traición Estoy tomando ¡Oye! Por culpa de una traición Estoy llorando Por culpa de una traición Estoy tomando Por culpa de una traición Estoy llorando No sufras No llores Un nuevo amor Pronto llegará ¡A ver, vamos a cantar juntos! ¡Cantémosle! Quiero olvidar mi dolor También mi pena Tomando este licor Morir quisiera ¡Lo dices, lo dices! Quiero olvidar mi dolor También mi pena Tomando este licor Morir quisiera ¡Qué rico! Estoy llorando por ti Corazón ingrato Verónica Oye, qué recuerdos tienen a mi mente Con esa música Oiga Promesas Promesas y amor Y grata Oye En este martes inolvidables Cantemos, cantemos, dile Estoy llorando por ti A ver, es el ay, es el ay Mi corazón Me está extrañando ¿De quién serán tus labios y tus ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus tiernos restos? ¡Lo digo! ¿Dónde están tus labios? Promesas y amores 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 y am grabas a escuchar. Escucho buena música, la mejor radio online, la voz del cañar. ¡Oye que sí! Yo la quería, porquería, dice, ah. Oiga, cántale, cántale. ¿Qué recuerdas de esta noche? ¡Vamos arriba, papá! Oye, saludos en Mocha, a la familia Guamán Paucar. Un saludo a mi primo Giovanni Chaya, en Picaigua. Gracias, el fuerte Nenegi, Alexandra. Y ahora sí, ¿cómo lo dice? Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor. Solo tristeza se ha conocido, pues infádico la ha sido tu traición. Quisiera olvidarte, de mi mente borrarte, solo he conseguido más y más odiarte. Quisiera olvidarte, de mi pecho arrancarte, solo he conseguido más y más odiarte. Y yo te quería, porquería, oye. Cómo te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida. Oiga, con sentimiento, lo digo. Y yo te quería, porquería, cómo te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida. Cómo te desprezo, cuánto te aborrezco, yo te quería, porquería, lo digo. Tienes solo tu peor en la vida. Power, power, sí. Oye, ¿por qué dice? ¿Cuándo, porquito? Invitado cordialmente a Pasión TV Digital. Ok, coordinemos una fechita, no hay ningún problema, amigo lindo. Cómo dice. Power. Esa es mi canción, compadre. Saludos desde Esmeraldas, gracias, Cristian Bacas. Esmeraldas, presente. El saludo para el amor de mi vida, Carlos. Así vuela. Allá es algo aquí, de parte de Natalí. Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón. Tengo una venena en el alma, tengo herido el corazón. Se acabó, que te quería, porque mañana me voy. Se acabó, que te quería, porque mañana me voy. Oye, saludo para Javier Molina, Viracocha, el Chactayo. Y para mi amor, Nancy Viracocha. Ahí está el saludazo, amigajos. Javier Molina, Viracocha, el Chactayo. Buena música, gracias, Wendy. Ay, ay, ay. Javier Compa, Javier Espectáculos, presente. La gente linda de Quero, Javier Espectáculos. Gracias, güey. Si me nombran en tu vida, no digas que tú y tu amor. Si me nombran en tu vida, no digas que tú y tu amor. Se acabó. Por favor, niegalo todo, porque así sea mejor. Se impulta en el olvido lo que hubo entre los dos. Por favor, niegalo todo, porque así sea mejor. Se impulta en el olvido lo que hubo entre los dos. Y ahora sí vamos a cantar juntos, dile. Se acabó, ¿quién te querida? Se acabó, ¿quién te adoraba? Ay, ¿por qué? Oye, riquitiqui, riquitiqui, corazón. ¿Cómo suena? Riquitiqui, riquitiqui. Oye, seguimos para Alexander, Rayenquito. Ahí estamos, presente. Vamos, esos corazositos de esta noche. Remátenle a las diez, a las diez. De todo lo que has hecho de mí, maldito. Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte. En esta vida todito se paga, malvado. Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando. ¿Y eso dices? Eso tú querías, eso tú esperabas, ahora estás llorando, caro estás pagando. Eso tú querías, eso tú esperabas, ahora estás llorando, caro estás pagando. Gracias, Giovanni Chicaiza. Y la verdad no se paga, y nada se olvida. Es la verdad, lo que se hace, se paga y grata. Chica, chica de mi vida. Chica, chica de mi vida. Lo que es yo. Dueña de mi pobre corazón. Dueña de mi pobre corazón. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Algo yo llevo grabando, algo yo llevo grabando. Dentro de mi pobre corazón. Dentro de mi pobre corazón. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas. En el fondo de una copa Voy a olvidarte Y grata como la gata Y astuta como la Ya tú sabes Oye, saludos para mi hermana Alexandra Y la tacunga Que lo extraño mucho, gracias Wendy Saludos Excelente huéspeda Saludos desde el Conde Sur Un volumen, gracias En el fondo de una copa Voy a olvidarte Las cantinas y los bares Son los vestidos En el fondo En el fondo de una copa Voy a olvidarte Las cantinas y los bares Son los vestidos Ahora que ya es tarde Quienes a dejarme Dejar de quererme Dejar de amarme Ahora que ya es tarde Quienes a dejarme Dejar de quererme Dejar de amarme Un saludo para un gran amigo Una gran persona Allá en Minneapolis Don Genaro Marcatoma Arias Muchos recuerdos desde el Ecuador Don Genaro Toda la vida Minneapolis Que mucha Que rico Engachado desde el martes Gracias Robert Jaura En el fondo de una copa Son los vestidos Sentimientos Ahora que ya es tarde Quienes a dejarme Dejar de quererme Dejar de quererme Ahora que ya es tarde Quienes a dejarme Dejar de quererme Dejar de amarme Que rico Ay a esa Oye saludos De la provincia De Cotopaxi Cantón La Maná Roger Rayara Gracias Roger Esa es Y gente Chévere Gracias Ecuador Lindo Esto es Ecuador Salud Salud Y malas DJ Power Desde el oriente Ecuatoriano Lago Agrio Patricio Y BJ Chicaiza Gracias Patricio Como lo dice Cangarejito En la casa De un hospital Estoy posteada Tengo cáncer de amor Porque de poco Estoy muriendo Así es la vida En la casa De un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Porque tampoco Estoy muriendo Un saludo para Fabiataite Gracias amigos No se me hagan por él Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios No se me hagan por él Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Quiero verte feliz Quiero verte sonreír Y ahora si vamos con el remate Remate Quiero verte por ti Veré tus pasos Escucha corazón Quiero verte feliz Quiero verte sonreír Gracias Lo vivo Saúl Morales Gracias Gracias No se me hagan por él Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios No se me hagan por él Gracias a mi compasión Tan como lo quiso Dios Oye El poder Y yo La voz del cañar Lo que esperabas escuchar Y ahora sí Cántale Cántale Lo dice Quisiera enviagrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmenza Y ahora sí Con sentimiento Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se ofana Ayer el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Oiga Amigo viajero Aquí es la bomba Del viajero ¿Cómo dice? Que escucha mi esposa Un saludo para Israel Guamal en Ambato Gracias Te ruego perdón Chavalísimo Estos ladrinitos Estos ladrinitos Estos ladrinitos Lo que esperabas Lo que esperabas Escuchar Muchos se consuelan Ojalá esta bomba De mi esposa De mi esposa Hoy el último Saludas Guaviria Sírmanme otro trago Eso es lo para Jonathan Asturillo El saludazo Gracias amigos Nos vemos el jueves Sírmanme otro trago Sírmanlita Pero que sea caña Que mi llanto Sigue Hasta una montaña Que mi llanto Sigue Hasta una montaña Chao 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 Chaíto Nos vemos el jueves Oye El poder Y yo La estación más caliente Más caliente En el día La voz del cañar Escúchanos a través de Tuning Radio Escúchanos a través de Tuning Radio La voz del cañar www.lavosdelcañar.com La voz del cañar